En este momento, ponemos el corazón en el pueblo. Radio República Punto Do presenta La encuesta Un provecho amigo, Abel, Luis, Leonel o Ranfis. ¿Con quién? Todavía nada. Bien. Y aquí, Abel, Luis, Leonel o Ranfis. Pero ven acá muchachos, ¿cómo vamos a poner acá? Vamos a poner al doctor Leonel Fernández. Leonel Fernández. Caballerísimo, no opina. La fuerza del pueblo. Fuerza del pueblo. Perfecto. Adelante, caballerísimo. Una sola pregunta y me voy. ¿A mí? Sí. Está bien, usted quiera. Ah, no. Está bien. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. Oh, yo me voy con el mismo que está con Luis. El que está. Luis. Luis. ¿Y el amigo, qué dice? Bueno, señores, bienvenido Luis de nuevo. Señores, bienvenido Luis de nuevo. Bienvenido a Luis otra vez. Que siga Luis. Bienvenido a Luis otra vez. Que siga Luis. Mira, locutor, el hombre. ¿Y usted? Claro. Señor, bueno, locutor. Abel Martínez, PLD. Leonel Fernández, fuerza del pueblo. Luis Sabinader, PRM. Y Ranfis Trujillo, partido Esperanza Democrática. Soy Abel. Con Abel, PLD. Bueno, señora. Adelante, caballero. Oye, se me quedó atrás el camarógrafo que no me cae atrás. Hay que buscar un camarógrafo más ágil. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. La fuerza del pueblo. Fuerza del pueblo. ¿Y usted está de acuerdo con eso? Abel, que se vaya para su casa. Que se vaya Abel, que se vaya para su casa. Abel, que se vaya para su casa. Abel, que se vaya para su casa. A cuidar a sus hijas y a Raquel. Claro, acá te tienes que ir a esto paralizado el país. Leonel Fernández. Leonel, fuerza del pueblo. Muchas gracias. Adelante, caballero. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. ¿No quiso hablar? Pero en el patio habla muchísimas cosas. Pero en la calle no quiere decir nada. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. Luis, que siga Luis. ¿Y usted? ¿Cuatro mails después hablamos? ¿Cuatro mails después hablamos? Sí. Oye, hombre. Está decidido. No hay forma, Leonel. No hay. Y entonces por aquí la gente del negocio de la madera. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. ¿Con quién? No dice nada él. ¿Usted está con Leonel Fernández? ¿Con Leonel? ¿Ya debe ser el hombre? Oye, tú no ves cómo usted está aquí. ¿Cómo usted está aquí? Así mismo es. La señora. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. Está bien. ¿Con quién? Con la madera. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Voy para allá, pero espérate, déjame preguntar. Aquí tienen derecho también. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. Leonel Fernández. ¿Leonel? ¿Leonel es el hombre? Sí. Leonel. ¿Leonel? Leonel es el hombre porque está bien. Ah, pues me puedo ir ya. Los negocios están... ¿Está bien? ¿Está bien? Muerto. ¡Hacenlo en internet! Abel, Luis, Leonel o Ranfis. Está ocupado, caballero. Está ocupado. Está ocupado. ¿Con quién? Míralo aquí. Háganmíralo ahí. Es que él está ocupado con unos clientes. Déjalo que venda. Vamos a cruzar. ¿Dónde que me dijiste? Para allí. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. Abel Martínez. Abel, ¿qué va? Abel Martínez. Abel Martínez. Abel Martínez. ¿Está fuera que me ha hecho de ahora? Abel Martínez. Abel Martínez. Abel Martínez. Amigo. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. Abel. Gracias. Me entendí bien, ¿verdad? Sí. Sí, porque a veces confundo. ¿Qué dicen Leónel? No, no. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. Con su permiso. Abel para mí. Leónel para usted. Y para mí también. Y para usted también. ¿Y para usted? Ninguno de ellos. ¿Y usted? Abinadel. Leonel. Leonel. Cuatro años más, Abinadel. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. Leonel. Leonel. Fuerza del pueblo. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. ¿Quién es que va? Jesucristo. Jesucristo. ¿Y después de Jesucristo? Jesucristo. 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 Y en la tierra. Y en la tierra. Amén, Amén. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. Leonel. Leonel. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. ¿Con quién? Leonel es el que va. ¿Leónel es el que va? ¿Está claro ahí? Oye, dije que Leonel está abusando. Oye, oye, señor. ¿Qué más uno puede hacer? Y si usted que me está mirando, estaba preguntándose, que tiene un colchoncito y no sabe dónde repararlo, arranque para Villacón. ¿Con el nombre de quién? Ricardo. Ven donde Ricardo, mira la matica ahí, tranquilito, y le resuelven su problema. José, ¿qué es esto? Dime. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mi amiga, Abel, Luis, Leonel o Ranfis. ¿Con quién? Silencio. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. ¿Con quién? No dice nada. Y la amiga. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. Abel. Abel Martínez. Amigo, Abel, Luis, Leonel o Ranfis. ¿Con quién? Abinader. Abinader, Luis. ¿Con Luis? Amigo, ¿con quién? Abinader. Abinader es el hombre. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. Yadira Martínez. Yadira Martínez. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. Leonel Fernández. Por aquí. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. Leonel, Leonel. ¿Leonel es la vuelta? Sí. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. Leonel Fernández. Oye. Oye, chau, caminame y explícame. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. Leonel, 2024. Leonel. ¿Oíste? Está claro él. No, pero por supuesto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Leonel Fernández. ¿Cómo es la cosa? ¿Dónde están dando los cuartos? El pedido. Mil pesos por esta revista. No me hable de Leonel ni ser ladronazo. Háblame de gente serio. Luis Abinader, coño. ¿Ese es el que va? Sí, se va a quedar. Dije yo, agüita. Ay, 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 ay. Cuidado, cuidado. Si me mata el transeúnte. Dios mío. Dios mío. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. Leonel Fernández. Leonel Fernández. Muchas gracias. Ella está por la cara. No puedo violarle sus derechos si ya no quiere, ¿verdad? Abel, Luis, Leonel o Ranfis. Bueno, mire. A ver si no le voy a contestar nada, tranquilo. Tranquilo. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. Leonel. Leonel. Ven, no te vayas. No te vayas. No te vayas. Que tú hablas mucho cuando yo no estoy. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. ¿Con quién? Luis, él. ¿Y tú con quién? Con Luis. ¿Quién? ¿Allá? No sabe. Abel, Leonel, dice él. Y aquí, ¿qué dicen? Abel, Luis, Leonel o Ranfis. No. ¿Está bien? ¿Y el caballero? Abel, Luis, Leonel o Ranfis. Bueno, maestro, yo le voy a decir una vaina. Para mí ninguno sirve. Esa es mi opinión. Excelente. Me encantó su opinión. ¿Y usted qué dice? ¿Él? Abel, Luis, Leonel o Ranfis. No, pero cualquiera que haya el cambio. Porque dicen que hay un caso para el cambio en un PCV. Ok. O sea, tú dices que el que está no va. Entonces, ¿y el que viene tampoco? No, no. ¿Y usted? No, no, es un pensamiento lógico lo de él. ¿Y usted qué dice? Abel, Luis, Leonel o Ranfis. Luis, el que va. Gracias. Caballerísimo. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. Bueno. A mí me gusta el amor del pueblo. Fuerza del pueblo. Caballerísimo. Leonel, es la vuelta. Leonel. A Leonel fue a toda la oportunidad. Leonel va mucho aquí. Ya viene a dar cuatro años más. Ajá. ¿Y usted? Cuatro años más. Cuatro más. ¿Y usted? Sin opinión. ¿Y por aquí? Gracias, mi amigo. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. Vean ellos que son políticos. Ellos son políticos. Una preguntita aparte de esto. ¿Se está yendo mucho la luz por aquí? Porque veo muchas plantas prendidas. Se está yendo, se está yendo. Muchos apagones aquí en Villacón. Muchos apagones. Hola, 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 hola. Con el permiso. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. No sabría. Luis. ¿Se va a quedar Luis ahí? ¿Se queda Luis? ¿Quién conoce Leonfis? ¿Quién va a votar por Leonfis? Abel Martínez. Abel Martínez, ustedes. Gracias. ¡Pam! Sin embargo, un comentario aparte, todos los gobiernos han pasado, de todos los colores. Y estas calles siguen iguales. La misma desorganización. Ningún alcalde, ningún presidente se ha puesto a poner orden en las calles de la capital y del país entero. Entonces, ¿a qué que sube? Porque yo soy ciudadano y yo puedo hablar también. Mira el desastre que hay aquí. Mira, mira, mira. Un desastre. Esto es un desastre. Adelante, comando. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. ¿Con quién? Leonel, Leonel. Leonel, Leonel. ¿Y usted? Leonel. ¿Leonel en la vuelta? Me mira nada más. Caballerísimo. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. Leonel. Leonel. Está complicado. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. Sin opinión. Yo este la tengo. Leonel. Yo este la tengo. Que lo metan tú en una licuadora, que hagan un jugo y se lo tiren a los tiburones al mar. Sin vergüenza todo. Lamentablemente. ¿Y usted le va a hacer daño a los tiburones? Sí. Abel, Luis, Leonel o Ranfis. Leonel. Leonel en la vuelta. Sí. Ah, pero Villacón es de Leonel. Ah, pero Leonel lo hace que empiezo a suante. Leonel Fernández. ¿Leonel Fernández? Leonel. 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 Och за день. Digo yo. Работ Nerds. ¿Ok? Yo he. ¿Abel, Luis, Leonel o Ramfis? ¿Con quién? Ramfis, Trujillo, Trujillo para el país La gente lo coge a Checha Adelante, comando ¿Abel, Luis, Leonel o Ramfis? ¿Con quién? Abel ¿Tú ves cómo lo dicen? Abel, Abel, calla ahí ¿Abel, Luis, Leonel o Ramfis? Leonel Leonel Caballerísimo Una preguntita breve ¿Tú ves? ¡Ay, Dios mío! Abel, Luis, Leonel o Ramfis ¡Ay, Dios mío! ¿Con quién? ¡Ay, ay, ay! ¿Abel, Luis, Leonel o Ramfis? ¿Quién es que va? Ah, yo no sé cuál es el que va Porque el que yo creo que va es el hijo mío El dueño del teléfono ¿Y con quién está él? Ah, yo no sé Habría que preguntarle a él, ¿verdad? Porque no estoy con ninguno Soy tranquilo ¡Ay, ay, 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 ay! Oye, eso Abel, Luis, Leonel o Ramfis? Todos son iguales ¡Mafioso! 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 Apareció uno de Luis ¿Abel, Luis, Leonel o Ramfis? ¿Eh? ¿Abel, Luis, Leonel o Ramfis? Ninguno Ninguno Tampoco ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¿Abel, Luis, Leonel o Ramfis? No ¿Y la amiga? ¿Abel, Luis, Leonel o Ramfis? ¿Y el amigo qué dice? ¿Abel, Luis, Leonel o Ramfis? ¿Con quién? ¡Buen provecho! ¡Sin opinión! ¿El chofer? ¿Abel, Luis, Leonel o Ramfis? Ninguno 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 Hola Adiós Adiós Me dijo ¿Tiene que darme un saludo a la plataforma? Un saludo a la plataforma Un saludo a la plataforma Un saludo a la plataforma Radio República TV Radio República TV Estamos para decirle que estamos siempre pasando el cambio Y estamos siempre levantando la derecha y como hace el líder y bajando la izquierda Estamos con Abel Abel Que pesca Se rompe la red Abel, Luis, Leonel o Ramfis Luis Luis Abinader Leonel Leonel ¿Y usted con Leonel? Leonel ¿Gracias? Tarán, tarán Pero Me llamo y entonces te va Leonel es la buena, Leonel ¿Cómo es la cosa? Leonel ¿Leonel ¿Qué va? El amigo El amigo Pero declarate Porque solamente saca la cabeza Y se esconde La cámara no dispara Vámonos Vámonos Ay, Dios mío La comandancia Con el permiso La encuesta Radio República Abel, Luis, Leonel o Ramfis El diablo No, yo digo así Yo no voy a No tiene opinión ¿Y usted, mi amiga? Gracias Ay, yo no río Pero yo quisiera irte Le preguntar a mi hijo ¿Mi hijo asesino? Sí, el diablo Se cumple los 18 de marzo ¿Ese es su casidazo de Ramfis? ¿Tan joven? Hoy Estamos, amor Yo lo vi Usted lo encuentra de relajo Pero mucha gente va a votar por ese hombre Mucha gente va a votar por Ramfis El frutero Activo Los parqueadores Buscándose su dinero En este momento Ponemos el corazón en el pueblo RadioRepublica.do Presenta La encuesta